Bueno, está bien. ¡Uno, güey! 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 ¡Uno! ¡Uno, güey! 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 Sincero, pero no se volví a ser Pero siempre a los que tienen que seguir en este hecho ¡Vamos! ¡Ya está salido impresionante! ¡Se va! ¡Piso, venido, piso! A los amigos de Rancho Joríes A los amigos de la Pesca A todas esas cosas, a lo mejor uno ya lo descubrieron Pero mi pregunta es, mi público ¡Suscríbete al canal!